AdultosMayores.online, la web del adulto mayor. Hola amigos de AdultosMayores.online, hoy les queremos compartir la información relativa a los avances en el pago de la atención para el bienestar del primer bimestre de este año y sobre todo la fecha de inicio del trámite del pago para adultos mayores que no reciben su pago a través de la tarjeta bancaria, así como las medidas que debes de tomar para acudir a las mesas de atención para recibir tu pago. Asimismo se difunde el teléfono para cualquier trámite relacionado con los programas sociales de la Secretaría del Bienestar. Y por último se confirma la información sobre el pago adelantado en el segundo bimestre de este año. Sin más demora y pidiendo que te suscribas a nuestro canal, te dejamos con la información. Buenos días a todas y a todos. Hoy vamos a informar de los programas prioritarios de la pensión para adultos mayores y la pensión para las personas con discapacidad permanente. A partir de la reforma al artículo cuarto constitucional impulsada por el presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, las personas mayores de 68 años de edad tienen derecho a recibir una pensión por parte del Estado. En el caso de las personas indígenas y afromexicanas se otorga a partir de los 65 años de edad. Con esta reforma también se reconoció a las personas con discapacidad permanente, ya no sólo como simple beneficiarios, sino como sujetos de derechos. Gracias a esta reforma a nivel nacional, durante el año pasado fueron atendidos 8 millones 5 mil 694 personas adultas mayores. La pensión para el bienestar para las personas adultas mayores y personas con discapacidad permanente este año tendrán una inversión total de 152 mil 276 millones de pesos. En el primer bimestre del año, a través del programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, se beneficiarán 8 millones 25 mil 587 sujetos de derechos con una inversión de 21 mil 300 millones de pesos. Para apoyar a las personas con discapacidad permanente, se invertirán durante el bimestre 2 mil 400 millones de pesos para beneficiar a 996 mil 998 derechohabientes. En conjunto, en conjunto, en el bimestre de enero a febrero del 2021, la inversión social será de 23 mil 700 millones de pesos entregados directamente sin intermediarios a 9 millones 22 mil 575 personas adultas mayores y con discapacidad permanente. La entrega de las pensiones para el bienestar en este primer bimestre del año comenzó el 15 de enero con la dispersión bancaria y del 18 de enero al 18 de febrero se llevará a cabo el operativo de pago en mesas de atención. Al 26 de enero se han entregado 16 mil 200 millones de pesos en beneficio de 6 millones 327 mil 891 derechohabientes, lo que representa un avance del 69.7 por ciento del total que se deberá pagar en el primer bimestre. En el caso de las personas adultas mayores se han entregado 14 mil 600 millones de pesos a 5 millones 664 mil 562 personas sujetas de derecho, lo que significa un avance del 70.5 por ciento. En el caso del programa de pensiones para las personas con discapacidad permanente se lleva el 66.5 por ciento de avance, ya que 663 mil 329 derechohabientes han recibido en conjunto mil 600 millones de pesos. Por tercer año consecutivos, por tercer año consecutivos las pensiones para el bienestar registraron un incremento, por lo que este año las personas adultas mayores y las personas con discapacidad permanente reciben un monto bimestral de dos mil 700 pesos. Los sujetos de derechos que reciben su pensión mediante su tarjeta pueden identificar su depósito en su estado de cuenta. Las personas que acudan a las mesas de pago es importante que recuerden seguir las medidas sanitarias, mantener la sana distancia, usar cubrebocas, gel antibacterial. Todos los trámites relacionados con los programas sociales de la Secretaría de Bienestar se atienden a través de la línea de bienestar 800-639-4264. Y queremos informarles también a los derechohabientes que en el mes de marzo se pagarán dos bimestres juntos, o sea, se pagará el bimestre de marzo-abril y mayo-junio, para que va a ser doble el pago para las pensiones de estos dos programas prioritarios. Es cuanto, secretario. Muchas gracias. Gobierno de México Adultosmayores.online, la web del adulto mayor.